Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad que más empleo ha creado en 20 años. Solo detrás de Madrid, Baleares o Murcia. Son más de 170.000 empleos más. Que tiene que ver mucho con las políticas que se están implementando a lo largo de muchos años. Ha tirado del carro Guadalajara, la provincia a la cabeza de toda España, con más de un 50% de aumento en las contrataciones. Solo tiene por delante a Melilla. Es más del doble del empleo que se ha creado en España, un 25%. Esto se debe a una modernización de nuestro sistema productivo, a que nuestras empresas realmente han apostado por el crecimiento, por la innovación, por la internacionalización y todo esto. Esto, si hablamos de porcentajes. Si contamos los trabajadores uno por uno, Toledo es la provincia de Castilla-La Mancha que más empleos ha creado. Más de 60.000. Seguida de Guadalajara, Ciudad Real, Albacete o Cuenca. Tener uno de los menores niveles de conflictividad laboral, como ocurre en nuestra región, pues es un atractivo más y muy importante para la instalación de iniciativas. La media española en la atracción de empresas estaba en el menos 1,5. Castilla-La Mancha está en el más 35,4%. Lideramos. Las cinco provincias han creado empleo por encima del 20%. Tener un intercambio. Tener un intercambio.